Bueno José, el domingo va a confirmar vuestro buen momento. Bueno sí, es lo ideal, es lo que buscamos, es confirmar y consagrar esa buena dinámica y superar incluso la que tuvimos en la primera vuelta de cinco partidos invictos, que se convierta en seis y que está claro que la mejor manera es hacerlo con una victoria ante nuestra afición. Siempre hablamos de la dinámica, llegáis como tú dices cinco partidos sin perder, podéis hacerlo por ser, sabéis que no lo habéis logrado todavía en toda la temporada, es una bonita oportunidad, pero el Coria viene en una racha totalmente opuesta, ocho partidos sin conocer la victoria, cuatro derrotas consecutivas, siempre lo hablamos, pero es verdad que es una dinámica bastante mala la que trae el Coria, que como siempre decimos intentará cortarla aquí, ¿cómo se ha llevado eso durante la semana? Pues mira, claramente hemos intentado de que eso no nos condicione en ningún aspecto, sabemos que el Coria es un rival que ha hecho una gran primera vuelta y que es verdad que ahora trae una mala dinámica de resultados, pero en algún momento la romperá, es lo que tenemos que evitar por todos los medios que están aquí, ellos por contra, intentan salir de esa mala línea en Chapin y cogernos con algún activo de exceso de confianza y lo que tenemos que evitar, entonces nos hemos centrado en pensar en que tenemos que hacer un gran partido, en tener que buscar nuevamente una gran versión de nuestro juego, de nuestra idea y que tenemos que tomárnoslo como una nueva final para nosotros y esa es la idea, independientemente de las dinámicas de uno y otro, al final el domingo serán 11 contra 11 y ambos equipos intentaremos hacer las cosas bien para sacar un resultado positivo y en eso queremos centrarnos. Y todos conciertos de que en Chapin, que no se cambie a ningún punto, que sea un fortín en el estadio, ¿no? Hombre, sería una de las claves, ¿no? Pero bueno, vamos a basarnos en el objetivo más cercano y está claro que ahora mismo lo más importante son los tres puntos que vienen y hacerlos efectivos en Chapin, pues bueno, tiene además ese plus de que en casa tenemos que hacernos poderosos como lo estamos haciendo durante toda la temporada. Intentar mantener además luego la línea que estamos teniendo en líneas generales y que fuera pues que esos empates que por pequeños detalles a veces no se convierten en victoria que por fin llegan de nuestra parte, pero tenemos que centrarnos en el objetivo más cercano, como te digo, que es el reto que tenemos este domingo, que es la oportunidad que tenemos de sumar de tres. Para que haya ese fortín, imagino que la afición va a ser importante con ese tema de la promoción, ya hace 15 días hubo más de 10.000 personas con las entradas gratis, ahora eran dos entradas a 5 euros, imagino que también eso es importante, que la gente se apunte, que la gente vaya al campo el domingo. Hombre, siempre eso va a ser importante, ya lo hemos hablado toda la temporada y cada previa, el tema de la afición nosotros ya sabemos lo que tenemos, ese plus que siempre nos acompaña y bueno, siempre va a ser una ayuda, que haya un ambiente animoso, que ese puntito de emoción, de que hace las cosas bien ante nuestra afición y si con esa promoción conseguimos que en vez de 2.000, 3.000 aficionados, pues vengan cerca de 4.000 o 5.000, pues bueno, se harán notar y mejor para todos. La baja de Durán, no sé si a otro Jesús está bien, pero la de Durán te condiciona mucho. Bueno, nos condicionan todas, Pedro, ya lo hablamos después del partido ante el Cádiz B, que para nosotros la baja de Marcelo, no solamente para ese partido, sino quizás si se alarga en el tiempo, va a ser importante porque desde que volvió al equipo siempre aporta un plus motivacional y un plus de energía competitiva que es contagiosa y es una de las bajas que se ha que tengamos más sensibles a partir de ahora, luego de Alberto Durán, pues un jugador que está siendo constante en las alineaciones de principio, que en la parte de atrás nos está dando una gran estabilidad y una gran regularidad y bueno, que tiene que cumplir ciclos de 5 tarjetas amarillas, pues son dos jugadores ya que se unen a la de Antonio Jesús, que bueno, que también, bueno, tampoco creo que llegue para el domingo, aunque ya hoy ha hecho algún trabajo con cierta normalidad, pero bueno, es algo precipitado, quizás sea lo mejor ser precavido para que no haya una recaída y que bueno, que pueda afrontar el último tramo de liga con cierta garantía, ¿no? Así que bueno, tendremos tres bajas importantes, para nosotros ahora mismo todos los jugadores disponibles es un plus tenerlo para ello y bueno, tendremos tres bajas que siempre va a ser muestra de una debilidad para el partido. ¿Miráis los puntos de la clasificación, José? ¿Miráis que están a 4 el play-out, 5 el descenso y a 8 del play-out o no lo miráis? Bueno, nosotros vamos a conseguir el mayor número de puntos posibles en el menor tiempo posible y ahora mismo, pues bueno, es en lo que estamos centrados en conseguir estos tres que nos haga, pues, tanto distanciarnos de la parte de abajo y acercarnos de la parte de arriba todo lo posible. También dependemos de los resultados del resto de partidos y de equipos, así que simplemente nos centramos en eso, en conseguir sumar de tres en tres cada domingo. ¿Qué ha cambiado? ¿Se ha cambiado algo del equipo que estamos viendo ahora, que da muestras de sólido en defensa, de llegar mucho arriba al área, de hacer oportunidades? A la generación de cinco jornadas que ofrecía tantas dudas. No sé si hay alguna explicación, si algo ha podido cambiar. Pues, sobre todo, Pedro, la confianza en nosotros mismos. El trabajo es el mismo, la idea común es la misma, las conductas comunes son las mismas y prácticamente nosotros hemos analizado todos los partidos. Y en el 90% de lo que llamo de temporada siempre hemos sido superiores a todos los rivales, en llegadas, en ocasiones, en dominio de partidos. Y hemos tenido quizá, entre medio y al principio, una serie de conjuntos de partidos en los cuales eso nos recogía recompensas, eso que afectaba a la autoestima y la confianza del jugador. En el último tramo, al insistir en esa idea, en ese trabajo en común, ha ido dando resultados y eso que hace que crezca esa autoestima y confianza, que lo que hace es que el jugador juegue con más seguridad en sí mismo, con más tranquilidad, con más solidez. Y eso es lo que te da al final, que se vayan dando buenos resultados. Y en eso queremos insistir, que sigamos generando las ocasiones suficientes como para tener mayores opciones que el rival para conseguir los tres puntos.